Gracias, gracias. Gracias, siempre he venido el micrófono aquí prender. Entonces vamos a iniciar esta parte complementaria, haciendo el análisis. Aquí tenemos cuatro letras, cuatro nombres. Cada letra corresponde a un nombre. Entonces nuestro cuadrito va a ser de 5 por 5. Colocamos a Diego, Jorge, Vladimir, Antonio. Letra A, B, C y D. Ahora vamos a leer. Leyendo. Vamos a identificar los datos. ¿Ya? C, D y Diego. Pregunto. Pregunto. ¿Diego será C y D? No. No. Entonces a Diego, Diego no puede ser ni C, ni puede ser B. Segundo ítem. Jorge, A y B. Jorge. ¿Podrá ser A, podrá ser B? No. No. Entonces a Jorge le pongo X, donde, en A y en B. Aquí no tenemos A, C, Vladimir. Vladimir. ¿Podrá ser A y C? No. No, no, no. No. Vladimir no puede ser. No puede ser ni B, ni, perdón. Vladimir estamos en A y C. Siguiente. Antonio, D y B. Antonio, ¿será D y será B? No. 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 No puede ser ninguno de esas dos letras. No, no puede ser ni B, ni puede ser B. Pero nos dice acá, C es moreno. C es moreno. Jorge es de T, blanca. Pregunto, ¿Jorge podrá ser C? No. 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 No puede ser C. Y con esto automáticamente puedo completar. Tengo aquí tres, le pongo un check. ¿Sí? Ya tengo un check, le pongo una X. Observo mi columna. Tengo tres. Le pongo aquí un check. Un check. Quiero aquí observo. Le coloco. Una X. Una X. Voy hacia arriba. Arriba. Un check. Otro check. Ajá, disculpen. Ya quisiera una X, por último aquí será. Un check. Un check. Un check. Hemos completado todo nuestro cuadrito. Nuestro dato que nos ayudó a poder completar. ¿Quién era? C es moreno. En cambio, Jorge es de T es blanca. Aquí. Esto nos ayudó a hacer todo. Ese dato, aunque parecía insignificante, nos ayudó a hacer todo. ¿Quién es de T es blanca, entonces? Jorge. Antonio. Jorge. ¿Quién es de T es morena? Antonio. Antonio. ¿Quién es de T es más? Antonio. 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 ¿Y quién es A? Diego. Pues A es viejo. Diego. Listo. Ahí está. Ya hemos completado. Es importante que resalte. Coloree. Claro. Muy, muy importante. Muy importante que lo tengas para que sí puedas completar como debe de ser tu texto. ¿Ya? Vamos a ver ahí. Siguiente pregunta. Es la pregunta número 7, está relacionada con esta tabla. ¿Ya? La pregunta 7 está relacionada con esta tabla. Entonces. Tarán, tarán, tarán. De la pregunta anterior, ¿con quiénes trabaja Jorge en la misma fábrica? Donde decía fábrica, estaba Jorge A y B. ¿Cierto? Sí. O sea, Jorge trabaja con A y con B. Jorge trabaja con A y con B. ¿Quién era A? Era Diego. 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 ¿Y quién era B? Vladimir. 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 Entonces, Jorge trabaja con Diego y Vladimir. Jorge trabaja con Diego y Vladimir. Mis, importante que coloque esto. Claro, para que sí sepa quién reemplaza. ¿Quién reemplaza? Aquí está A y A es Diego. Y también está B. ¿Y B quién es? Vladimir. 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 Es por ello que es importante que coloques. para que puedas reemplazar. Jafí, una consulta del aula. Solamente te observo a ti, a Cielo y a Camila. ¿Hay alguien más del aula? No, mis. Los tres nada más, ¿no? Listo. Ya, corazón. Eso quería saber. A las tres le voy a poner un 20. Muy bien, seguimos. En la número ocho me pregunta, ¿quiénes fueron al teatro con Jorge? Ah, busquemos el ítem que dice Jorge. ¿Qué dice Jorge? Perdón, busquemos el ítem que dice teatro. Vamos a ver. Teatro, 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 teatro. Ah, estaba Diego, C y D. Diego, C y D. Sí, ellos fueron al teatro. Ellos son los que fueron al teatro. Bien, pero ahí me dice Jorge. Tranquilos. Tranquilos. Ustedes solamente coloquen para que puedan darse cuenta quién está reemplazando a quién. ¿Quién era C? Antonio. ¿Quién era D? Jorge. 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 Ya está. ¿Viste? Ya está. Entonces, C es Antonio y D. Es Jorge. ¿Con quiénes fue Jorge? Antonio y Diego. A ver, aquí está. ¿Ya? Aquí tenemos a Antonio. Y también tenemos a D que es Jorge. Ya decidiste tu respuesta. ¿Ya está? ¿Listo? Ya notaste. Vamos a ir a la número nueve. En la número nueve. Vamos a ver. En la número nueve me dice tres amigos. Tres amigos. ¿Quiénes son estos amigos? Ernesto, Herni y Arturo. Viven en distritos diferentes. Me están hablando de distritos. Tengo que identificar los distritos. ¿Quiénes son los distritos? Surco, Miraflores y Jesús María. Surco, Miraflores y Jesús María. Estos son los distritos. Los estoy resaltando. Esto es en nuestra tabla de cuánto por cuánto será. Cuatro por cuatro. Cuatro por cuatro. Cuatro por cuatro. Ubicamos los nombres. Ya está. Ya estás graficado, ¿cierto? Ya estás graficado. Mi disculpe, hay dos surcos. ¿Cómo dices? Hay dos surcos. Hay dos surcos. Gracias, mira que he escrito rápido. Gracias, gracias. Muchas gracias, Angeli. Siempre ella bien atenta. Le he puesto surco, surco. Sería Miraflores. Vamos a ponerlo aquí. No va a alcanzar, pero vamos a ver. Hasta aquí nada más, ¿no? Porque en esta letra no me alcanza. Vamos a ponerlo. Ya, hasta ahí. Listo. Vamos a completar según nuestros datos. Ya, vamos a completar según nuestros datos. Dice, Ernesto le gustaría vivir, a Ernesto le gustaría vivir en, ¿dónde le gustaría vivir? Es surco. Es surco. Entonces, Ernesto, ¿vive en surco? No. Le gustaría vivir. No. Le gustaría, pero no vive en surco. Henry, y el que vive en Miraflores. Henry, ¿vive en Miraflores? No. No. Henry, no vive en Miraflores. Y el que vive en Miraflores, juega en tenis todos los domingos. Arturo vive en Jesús María. Él sí vive en Jesús María. Por lo tanto, si vive en Jesús María, ¿ya? Si vive, ¿qué le voy a poner? Un check. Un check. Y si hay un check, ya dijo todo, ya salió todo, ¿no? Coloco un check, aspita, 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 aspita. Y con esto salió todo. ¿Alguien me pongo? ¿Qué pongo un check? Un check. Un check. Ya, me parece que yo estaba en Papayuca. Un check. Un check. Un check. ¿Quién vive en surco? Henry. 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 Henry vive en surco. Henry. 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 Ah, ahí está. No hay una víncula. Vive en surco. Ya está. Ya complete. ¿Dónde vive Henry? La número 10. De la pregunta anterior, ¿con quién juega Henry tenis los domingos? Sería Ernesto. Ernesto, porque él vive en Miraflores. Henry y el que vive en Miraflores. ¿Quién vive en Miraflores? Ernesto. 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 Entonces colocamos, ¿con quién? Dice ahí. ¿Con quién juega Henry todos los domingos? Juega con Ernesto. Juega con Ernesto. Ya está. Juega con Ernesto. Muy bien. Muy bien. Listo. Continuamos. Número 11. En la número 11 vamos a borrar. Y ahorita acabamos ya. En la número 11 me dice. Mira, acá es un problemita largo. O solo que le decía. Vamos a leer. Dice, cuatro amigos. Cuatro amigos. ¿Qué significa? Que ya mi, mi columnita van a ir de cinco. Primero. Cuatro amigos son Anselmo, Berta, Carmen y Delia. Tienen distintas profesiones. Arquitectura, mecánica, contabilidad e ingeniería. Y nos dice además. ¿Qué nos dice? También te puedes imaginar qué tamaño va a ser tu tabla, ¿no? ¿Ya te imaginaste? Cuatro. 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 Nueve por cinco. Nueve por cinco. Y a mí tampoco me alcanzaba. Mira que está. ¡Ah, su macho! ¿Cómo? ¿Quién fue? Jordani. Jordani. Yo fui. Yo fui. ¿Y qué se dice? Perdón, mi. Adiós, perdón. Disculpe, mis. La emoción de que iba a ser un cuadro muy grande me hizo decir una admiración muy fuerte. Me hice una... Abelito, dime. ¿Cómo voy a hacer ese cuadro, mis y es grande? Por eso les dije que ustedes tenían que sacar una hojita. En una hojita. Claro, ya les había informado que había una hojita. Luego lo cortan bonito y luego lo pegan y lo doblan así para que esté bien. ¿Ya? Entonces ahí tenemos. Ahora vamos a colocar. Primero colocamos los nombres. Luego las profesiones y por último los distritos. Esta fue la que les dije que se me habían movido. Imagínense todo ese movimiento. Pueblo Libre, Barranco. ¿Quién más tenemos? San Borja y Miraflores. A mí sí me alcanzó. Ya está. Chiquitito lo ha hecho seguro. Ya está. Listo. Ahora vamos a leer con detenimiento. Como aquí les había dicho. Aquí les había dicho. ¿Ya? Tenemos. Si se sabe que el arquitecto vive en Miraflores. Ya. Es un dato que lo voy a colocar de otro color porque todavía no sé quién es el arquitecto. El arquitecto vive en Miraflores. Delia es la contadora. Aquí me está diciendo algo que sí es cierto. Delia es la contadora. Esto sí es real. Así que le voy a poner. Check. Abra tu micrófono sin miedo. Delia le voy a poner aquí un check. Es contadora. Si ya salió un check de contadora. Entonces, ¿qué voy a ir toda la columna? Puro X. X. Pura X. En la fila también. Muy bien. Y aquí también. Pura X en la fila. Ya está. Con eso me estoy ayudando. Se salió chiquita. Entonces, aquí. Ya está. Mejor. Luego dice, el ingeniero no conoce barranco. Significa que el ingeniero no vive en barranco porque no lo conoce. Ese dato, escríbelo si es que te confunde. Escríbelo. ¿Ya? Escríbelo. Dice, el ingeniero no conoce barranco. O sea, el ingeniero, quien sale del ingeniero, no vive en barranco. No vive. Dice, además. Dice, además. Dice, ni Carmen ni Delia viven en San Borja. Ah, ni Carmen, busco a Carmen, San Borja por aquí, ni Carmen, ni Delia viven en San Borja. Luego me dice, Anselmo vive en barranco. Anselmo sí vive en barranco. Anselmo vive en barranco. Ahí está, Anselmo vive en barranco. Entonces, aquí le voy a poner un check. 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 Sí, un check. ¿El resto qué será? X. 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 En la fila y en la columna. Muy bien. En la fila y en la columna. Claro. En la fila y en la columna. Y de ahí dice que. Y aquí, mira, mira. Observa acá. Verte San Borja. Aquí. Un cuadrado y podríamos tener ocho. Observa. Observa. Primero termina de observar y después analiza. Observa y completa todo lo que puedas ver. Mira aquí. Ya te salió un check y completaste. ¿Aquí te puedes dar cuenta? Otro check. Otro check. Otro check. Eso se puede hacer solamente con observación. Es por eso que le digo que ustedes tienen que observar. Si sale un check. ¿Qué coloco el resto? X. X. X aquí. Mientras que yo hago es hacer una X aquí. ¿Hay algo más que pueda hacer en este lado? No. 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 ¿Aquí? No. No. Pero vamos a ver. Vamos a ver nuestros datos. Nuestros datos. ¿Ya? Dice aquí. Berta vive y dice mi Francia vive en San Borja. Pues aquí están que me escriben. ¿Ah? Aquí están que me escriben y vamos a ver qué tanto es cierto. Creo que están es que me escribiendo por interno. A ver, dice aquí. El arquitecto vive en Miraflores. Todavía no sé quién vive, pero a ver, vamos a ver. Miraflores salió por ahí. No. Puede ser Carmen y puede ser Delia, ¿sí o no? Delia. Mira Miraflores. ¿Quién te queda? Te queda Carmen y te queda Delia. Pero Delia es ingeniera, por lo tanto ella ya no puede ser arquitecto. Eso es Carmen. Delia es contadora. Carmen. Pero se debería ser Carmen. Ah. Observa nuevamente. Voy a resaltarlo para que lo entiendas. Y no te confundo. Voy a resaltar por abajo aquí, ¿ah? Ahora, quiero que observes esta partecita de aquí. Vamos a hacer un cuadro, porque aquí tienes mezcla de datos. Mira aquí. Solamente esta partecita. Tú tienes Miraflores y en Miraflores dice que vive el arquitecto. En Miraflores vive el arquitecto. Pero en Miraflores solamente me queda para que viva Carmen y que viva Delia. Pero en Miraflores, ¿quién vive? El arquitecto. El arquitecto. ¿Significa que el contador puede vivir en Miraflores? ¿Ves? No. 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 Ahí está. ¿Ves? Analizando, vas a encontrar la respuesta. Entonces, ¿quién es el arquitecto? Carmen. 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 Vamos a poner un check para Carmen. Un check para Carmen. Y entonces, ahí vamos a poner todas las X que quedan. Para aquí. Para acá. Para aquí también. Para aquí también. ¿No? Y dice que el arquitecto vive en Miraflores. Ah, ya me saca también un check. Por lo tanto, aquí será una X. Y si aquí sale una X, 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 ¿qué irá acá? Un check. Un check. Un check. Un check. Un check. Y si hay un check, ¿qué va acá? Una X. Una X. Una X. Ya casi está completo ya. Una X. Aquí ya completamos. Mis, todavía me falta esto. Está complicadito. Tengo un problemita. Vamos a ver. Ahora voy a borrar lo que analizamos. Regresemos. Ya utilizamos esto. Nos falta todavía hallar. El ingeniero no conoce barranco. Significa que el ingeniero no vive. Anselmo vive. Anselmo vive en barranco. Anselmo no lo sería el ingeniero. Mira. ¿Quién vive en barranco? Anselmo. Anselmo. Y si Anselmo vive en barranco, Anselmo, ¿será ingeniero? No. Será mecánico. Es mecánico. Sería mecánico. Anselmo es, Anselmo es mecánico. Es mecánico. Es mecánico. Y ya tenemos otra vez todo completito. Aquí le ponemos una espita porque solamente hay un mecánico. Y aquí en Berta será el ingeniero. Hemos completado con mucho cariño nuestro cuadradito que está un poquito complicadito. De la pregunta dice, ¿Quién es el ingeniero? Sería Berta. Berta. Berta, ¿no? Muy bien. Entonces estaba correcta tu respuesta. Excelente. Vamos a poner aquí. Berta es el ingeniero. Listitos. Ya está. ¿Dónde vive Delia? ¿Dónde vive Delia? A ver. Pueblo libre. Pueblo libre. Pueblo libre. Pueblo libre. Pueblo libre. Y hemos terminado nuestro texto con mucho cariño. ¿Listo? Felices y contentos todos porque hemos culminado. Listo. Ahora sí, nuestros textos abiertos. Hoy día publicaremos textos abiertos rapidito de todos, de todos, de todos. Bajamos las manitos, por favor. Bajamos nuestras manitas. Eso. Bajamos nuestras manitas. Todos, todos, todos. ¿Ya? Vamos a ver. Eso. Muy bien. Qué bonito. Ahí nada más. No se mueva nadie. Sebas, necesito tu texto. ¿Ya? Angeli, abrimos la camarita y ya terminamos con esto. Vamos a ver. Rapidito. Estrella, no te veo. Ay, que lo quería pegar. No te preocupes. Polo, Polo. Polo, rápido, mami. No te preocupes. Es que ya he trabajado en las hojitas porque no entran el texto. Uno, dos y estira. Vamos a tres. Muy bien, mis niños preciosos. Gracias a todos y cada uno. Pueden ir tranquilos. Hemos completado. Van a leer muy bien sus preguntitas. Van a hacer muy bien su tarea. ¿Ya? Gracias y mucho. Chau, mami. 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 Chau, mami.